Hola, del 24 al 27 de abril, Lima está participando en el Red Naturalista Urbano, un evento a nivel internacional en el que más de 200 ciudades alrededor del mundo registran la mayor cantidad de flora y fauna presente en sus ciudades. ¿Cómo puedes participar? Bueno, solo baja la aplicación Naturalista del 24 al 27 de abril, toma fotografías de la flora y fauna presente en tu casa o que puedas observar desde ella, desde tu balcón o en tu jardín. Solo tienes que subir tus fotografías a esta aplicación y no te olvides de activar el GPS para que tu observación vaya para la ciudad de Lima. Nosotros conocemos nuestra biodiversidad desde casa. Nosotros conocemos nuestra biodiversidad desde casa. Porque la conservación de la biodiversidad comienza por casa. Nosotros conocemos nuestra biodiversidad desde casa. Es muy sencillo, todos participamos juntos porque nosotros conocemos nuestra biodiversidad desde casa. Y nos vemos en el próximo episodio.